Hola chiquillos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Duan y me encanta que estén conmigo en otro video, en especial en este, en donde les traigo una sorpresa aparte de una reseña de unos productos de cuidado del cabello. Entonces, espero que se queden conmigo, vamos a comenzar. Lo que vamos a hablar va a ser de estas ampollas para el cabello térmicas de la marca Miracle. Hay cuatro diferentes tipos de ampollas. Estas que son brillo de seda que ayudan, es ideal para cabellos finos y sin volumen. Luego está Semibilino, que estos son para cabellos débiles y quebradizos. Y este Thermo Active, que es para todo tipo de cabello. Entonces están estas que son de Argan, que son para cabello maltratado. Entonces son cuatro diferentes tipos de ampollas térmicas. ¿Y qué sería una ampolla térmica? Estas ampollas actúan con el calor. Entonces es muy importante que ya sea con secadora o con plancha para el cabello, ustedes las utilicen. Muy importante, porque es como un tipo de aceite y si ustedes no utilizan calor, es como que no va a hacer nada por ustedes. O sea, no se va a activar. Entonces es muy importante eso. Yo, de las cuatro cajitas, decidí utilizar este que es el de Argan, que es para cabello maltratado. Porque ustedes no saben. Bueno, yo creo que ustedes saben, si ustedes me están siguiendo por Instagram, que yo les estaba contando que yo quería cortarme el pelo. Y todo porque estaba súper dañado. Bueno, hace unas semanas, bueno, como casi un mes o una cosa así, yo estuve en un concurso. Y en ese concurso decidimos que nos íbamos a teñir el cabello, las puntas. Entonces yo me lo teñí en la casa, así todo, lo hice yo sola. Entonces ustedes saben que normalmente cuando uno se hace las cosas, uno, bueno, por menos en mi caso, termina uno dañándose mucho el cabello. Entonces yo lo había dañado un montón y yo por trabajo siempre lo utilizo recogido. Entonces, miras que dañado estaba, estaba muy, muy seco. Porque ustedes saben de que el cabello mucho tiempo recogido no es muy bueno, ¿verdad? Que uno haga eso para el cabello. Cada cajita viene con siete ampollas. Entonces yo utilicé cuatro de las siete ampollas. Entonces ya en cuatro usos yo les puedo contar qué me pareció y todo. Y yo estuve filmando videos y tomando fotos y todo para que ustedes vieran si hubo cambio y así. Porque yo no quería solamente utilizar una y darles mi opinión solo con una. Les voy a contar lo que me pareció. La primera vez que lo utilicé me pareció muy curioso porque primero la ampolla tiene mucho producto. O sea, mucho. Yo dije, o sea, esto no sé, o sea, ¿dónde me voy a poner esto en el cabello? Porque también mi cabello es más fino, pero yo dije, es mucha cantidad. Y yo estaba viendo de que, o mejor dicho, estaba pensando si tal vez se iba a sentir muy pesado o muy aceitoso y así. Para nada. Primero, huele riquísimo, súper rico. En serio, huele muy, muy, muy rico. Según lo que me habían contado en la compañía, ellos utilizan argán 100% natural. Entonces, eso es lo que me gusta porque no tiene, no es como mezclado con otros ingredientes y que dicen que es de argán. No, sino es muy, 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 muy natural y muy puro. Algo que me sorprendió un montón es este que no sentí que las puntas del cabello estuvieran resecas como lo estaban al principio, ¿verdad? Porque como yo les cuento, estaban muy maltratados. Entonces, básicamente lo que hay que hacer para utilizar una de estas ampollas es, Ustedes se lavan el cabello con su champú regular. Luego de eso, bueno, ustedes salen, ¿no? Con un paño, esperan a que se le quite el exceso del agua. Luego de que se quite el exceso del agua, ustedes, bueno, yo lo que hago es peinármelo bien con cuidado, ¿verdad? Eso sí, porque ustedes saben que el cabello mojado es mucho más... Tengan mucho cuidado porque yo me corté, de hecho, la primera vez, aunque aún... O sea, me advirtieron, pero aún así, no sé qué me pasó. Yo soy muy chapa y al final terminé cortándome. Entonces, para que tengan mucho cuidado y con un pañito abren la ampolla. La ampolla tiene un puntito. Ese puntito es donde ustedes tienen que presionar un poquitito para romperlo y romper el vidrio, ¿verdad? La ampolla, para ya ahora sí comenzar a aplicarse. Entonces, muy importante nada más para que tengan cuidado. Entonces, básicamente lo que hace es que el aceite, o me he dicho, la ampolla, va a proteger montón el cabello del calor. Y lo que va a hacer es que no llegue a tocar el calor el cabello, la hebra en sí. Sino que siempre el aceite va a estar ahí como una barrera para resguardar el cabello. Entonces, sí les puedo decir sin miedo alguno de que de verdad yo les recomiendo que lo hagan con plancha o con secadora sin miedo. No les va a pasar nada. Como les digo, hoy lo tengo secado pero con plancha y sí me sirvieron para mi cabello. Y de hecho, yo... a ver si lo pueden ver. Y de hecho, ustedes pueden ver de que mi cabello se mueve normal. Está súper saludable, súper suavecito, muy brillante y todo. Entonces, verán de qué chiquillas, la verdad yo estoy muy muy contenta. Sí se los puedo recomendar 100%. Tanto así, que por eso es que vamos a hacer un sorteo de estas ampollas. Entonces, yo lo que quería hacer era un sorteo de estas tres cajitas. Lo que quiero hacer es que sea una cajita para una ganadora diferente. Entonces, vamos a tener tres ganadoras en el canal. Lo que tienen que hacer es... Primero que todo, obviamente tienen que estar suscritas a mi canal y seguirme en mis redes sociales que nada más es Facebook e Instagram. Eso es todo lo que tienen que hacer. Y lo que tienen que hacer es dejar un comentario aquí en el video de YouTube. Y quiero que lo dejen el por qué ustedes necesitan estas cajitas de acuerdo a su cabello, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes tienen el cabello fino y sin volumen, entonces ustedes dicen... Don, yo quiero ganarme las ampollas para cabello fino y sin volumen porque vierate que yo siempre he sufrido de eso. Mi cabello es muy fino o así. O si ustedes quieren para todo tipo de cabello, que ustedes dicen yo quiero como darle cierto boost, como cierto brillo, cierta fuerza a mi cabello. Entonces, yo quiero el de que todo para todo cabello, para todo tipo de cabello. O si no, para cabellos débiles y quebradizos. Entonces, ustedes dicen, vierate que yo me hice este tratamiento. Si ustedes ahí me cuentan por qué ustedes necesitan uno de estos en especial, ¿ok? Y yo lo que quiero por último paso es de que vayan a la página de Facebook de Miracle. Yo se los voy a dejar en link en la parte de la descripción. También se los estoy dejando en la pantalla para que ustedes vayan y leen like a la página. Porque ellos tienen más información de cada ampolla. También estar como al tanto de la marca, que es una marca 100% costarricense, como les haya comentado. Entonces, con mucho orgullo, ¿verdad? El sorteo va a ser a partir del día en que este video se publicó, hacia un mes. Entonces, yo les voy a poner en la pantalla hasta cuándo es el tiempo. Un mes de tiempo tienen. Es un sorteo nacional. Entonces, sobre todo a las chiquillas que no pueden participar. Pero les prometo que en un futuro van a tener algún otro sorteo. Ustedes saben que conmigo siempre es así. Pero este va a ser un sorteo sólo para costarricenses. Sólo para ticas. Sólo para personas que viven en Costa Rica, ¿ok? Bueno, entonces, este sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo la idea. Y también el video en sí que les haya servido. Cualquier cosa, estas ampollas las pueden conseguir en cualquier salón de belleza del país. Entonces, por ahí ustedes nada más les preguntan a su estilista si ellos tienen estas ampollas. Porque según lo que me comentaron, en cualquier tipo de salón de belleza lo tienen. Entonces, es muy importante. Son muy, muy, muy económicas. Yo no me sé exactamente el precio porque es un estimado. O sea, siempre va a depender mucho del salón de belleza. Pero son muy, muy, muy económicas. Lo que yo me pude verificar, ¿ok? Porque cualquier cosa les dejo en la parte de la descripción toda la información de la empresa, de las ampollas, así como del sorteo para que ustedes tengan en cuenta. Por si acaso no les expliqué bien las reglas, pero ustedes saben que a veces es uno mal para explicar. Cualquier cosa les dejo en la parte de la descripción del video los links para que ustedes vayan a la página de ellos y los sigan. Así como que sigan las instrucciones para que participen en el sorteo. Entonces, espero que les haya gustado mucho el video. De nuevo, muchas gracias a Miracle por haberme dado la oportunidad de probar las ampollas. Y entonces nos vemos en el siguiente video. Chao.